Bueno mi gente, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video. Bueno mi gente, hoy estamos, en este momento estamos en el gimnasio, vamos a ir al gimnasio, ustedes van a ver un poquito de lo que voy a hacer en el gimnasio y después vamos a ir a grabar un gran video de, como dice el título, un carro de mis sueños. Lo hemos grabado anteriormente, un Evo, lo hemos grabado anteriormente, pero esta lo vamos a grabar un poquito más al fondo, entonces acompáñenme en el gimnasio y hablamos después del HIIT GYM. Bueno, Vernon es el dueño de este hermoso automóvil, que esta aquí, un automóvil, un automóvil mismo normal, que uno lo ve día a día, ¿verdad? Ojalá eso fuera un automóvil para ir a trabajar, ¿verdad? Bueno, Vernon nos va a contar un poquito de la vida de él, de su nombre, de su edad, y bueno, ¿qué modelo de carro es? Hola gente, pura vía, mi nombre es Vernon Menéndez, tengo 35 años, este es mi carrito, bueno soy casado, muy importante, si no me matan. Este es mi carrito, es un Evo Mitsubishi Evolution 2003, este es un Evo 8, bueno sin embargo tiene varias pasitas que lo hacen diferente a los otros Evos 8 que hay por ahí en el mercado. Bueno, ok, ya conociendo un poquito de esto, del carro, vamos a ir al interior a hablar un poco, porque aquí estamos en terrazas y está haciendo bastante bien, entonces vamos a ir a hablar un poquito adentro, vamos. Bueno, y aquí estamos dentro de este hermoso Evo, y bueno, Vernon cuéntenos qué modificaciones a interior estéticamente le hacen. Bueno, bueno, son pocas realmente las modificaciones, este, bueno, lo que más llama la atención es la jaula, de nada, esto es una jaula cusco, este, original, bien hecha para el carro, ¿verdad? La medida es desarmable, en cualquier momento que yo quiera ser popular, un antespato, este, tenemos este pomo, ¿verdad? Que es AMS, fibra de carbono, esta plaquita aquí, de fibra de carbono, que es el Lancer Evolution, este, el radio, que es un Pioneer, y el sistema de metanol, ¿verdad? Este, que es esta, de la rueda que lo podemos hacer, y también tenemos este, los relojes, ahí, claro, el reloj de Boost, este, el de la mezcla, ¿verdad? Y, este, el de aceite. Cuéntenos un poquito de la historia de este carro, ¿ok? ¿A qué edad usted lo compró? Y, ¿cuántos carros pasaron antes? O sea, su primer carro para llegar a este. Ok, este, para este carro, yo, yo tengo de tener alrededor de 7 años, más o menos, entonces, háganme la matemática, la gratis, 35,7, como los 28, 27 años, ¿cuántos carros antes de llegar a este? O varios, un montón, unos, 6 carros antes de llegar a este. ¿El primero, primero? ¿El primer carro normal o el que tengo? Normal. El primero, primero que tuve fue un Toyota, sí, un Picasso. Estoy humilde. ¿Después? Después, tuve, este, vamos a ver, tuve un par de motos, luego tuve un RX-8, un Hatsun Sirion y un Vivo, este, un Santa Fe. ¿Ese es tu carro de diario? O sea, por 10, sí, este es mi carro, ¿verdad? Este es otro carro, y yo estoy casado, ¿verdad? ¿Lo maneja la patrona? Es el que, correcto, es el que, para salir, pero este carro es solamente para, La meta mía, espérenlo, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a grabar el sonido de este carro. Afuera de, eh, el hermoso Evo, ¿verdad? Después de escuchar ese, eh, el silencio de salido. Y bueno, eh, y Vernon, cuéntanos, ¿qué modificaciones a estética tiene este carro? Tiene pocas, realmente, este, bueno, lo más notable es el bumper, este, JDM, ¿verdad? Este, que me caracteriza por este difusor, que estaré por aquí. Este, con focos, que son, de modo de, es el 내, también, eh, la banda, que es, este, es en acero inoxidable, tres pulgadas, de, de frita de fibra carbono, este, accesorio, como equipo de difusor, ¿verdad? Bueno Vernon, ya nos cambiamos para ver este motor, este carro desde otra perspectiva Bueno, Vernon cuéntanos, a motor, ¿cuántas modificaciones a motor tiene? Bueno, a motor tiene varias, en realidad todas las modificaciones que se le han hecho fueron a motor En alrededor de 5 años, ¿verdad? Lo más notable es, él está estroqueado, tiene un motor 2.3, con un ciguñal forjado, Eagle, ¿verdad? Pistones y bielas forjadas, árboles de levas, unos Procam 270, con todo el sistema de resortes, rieles, válvulas Tomei, ¿verdad? También tiene poleas ajustables, todo lo que es la bomba de agua, bomba de aceite, esta nueva Vamos a ver qué más les puedo contar Tiene bobinas GTR 35, son más o menos para mil caballos, se le puede sacar, ¿verdad? Tiene bomba de combustible, una Walvo 450, este radiador grande Mishimoto Vamos a ver qué más, por ahí que se me vaya, lo que es el manifold de escape Es un CX Racing T3, ¿verdad? Y el manifold de admisión es un SCOM 2 Él viene porteado por STM y una mariposa más grande, ¿verdad? Y, bueno, lo más importante, que es el turbo, que es un Garret GTX 3071 Generación 2, ¿verdad? Junto con la Waysgate, este, y viene con Speed Density, ¿verdad? Que lo que hace es que le permite un poquito más de... ¿Cuántas libras anda cargando el turbo? El turbo lo andamos a 23 libras y desarrolla alrededor de 530 caballos de fuerza Ok, entonces, este carro tiene 530 caballos Con metanolio Con metanolio, sí Entonces, oficialmente este es el carro con más caballos que me he montado Ahora vamos a sentir las sensaciones, que es muy diferente la sensación que da Bueno, ¿qué es lo que más le gusta a usted de este carro? Lo que más me gusta a mí es la estabilidad, ¿verdad? Este, a la hora de agarrar curvas, a la hora de curviar, ¿verdad? Y poder, este, hacer un gil a una buena potencia Ok ¿Dream car o siguiente carro después de este? ¿O este se queda? De momento este es el carro que siempre había querido, ¿verdad? Me gustaría, tal vez, un Evo 5, un Evo 6, en esa misma línea, ¿verdad? Esta misma línea Los Evos es lo que lo matan a hacer Sí Sí, muy hermoso Este, bueno, este es igual, se puede decir, de la misma generación que el que salió en Rápidos y Furiosos Sí, es el mismo Salió un 7 y salió un 8 Sí Entonces, estéticamente está muy parecido, se puede decir, ¿verdad? Van a estar apareciendo fotos en pantalla de cuáles son, por los que no han visto las películas Si está sin este canal, obviamente que tienen que verlas, ¿verdad? Bueno, bueno Modificaciones que le faltan, o a futuro, porque está, este está Y unas modificaciones, si no, a futuro, que yo se diga, bueno, quiero hacerle esto Ahorita lo que quiero hacer, y ojalá pronto, en los próximos meses, es tunearlo con etanol, con gasolina chiva, que le llaman, ¿verdad? Ahorita este tengo que andar, es con gasolina super, ¿verdad? Y tirar, bustear a unas 29 libras, para ver cuánto sacamos, a ver si llegamos a los 650 caballos 700 O sea, la meta común, con todo, con todo, los internos que tiene, ¿verdad? A nivel estática No, a nivel estética sí se queda, tal vez, tengo otros aros ahí, para bañar, ¿verdad? Pero, estética sí se queda Ok, última pregunta ya, para el bonito, que es a lo reaccionario ¿Quién fue? Bueno, y ya es que, yo tengo muchas cosas en la cabeza y obviamente se me olvida Bueno, un mensaje para esa gente, para esos muchachos o adolescentes o señores también, que les gusta este ámbito de los carros Que desean tener este frente y decir, este carro es mío, un mensaje de motivación para ellos Bueno, yo les puedo decir que todo es posible, ¿verdad? Este, luchen por sus sueños Si tienen una meta, luchen hasta más no poder, ¿verdad? Hasta que lo puedan alcanzar Estudien mucho, este, trabajen, ¿verdad? Y tengan paciencia, ¿verdad? Yo siento que el tiempo, cuando es para uno, todo se va a dar a cierto tiempo Y como dice Vernon, todo no es posible, ustedes no se pongan Uno mismo es el que se pone límites Quítense, si ustedes quieren este carro, trabajen por él, porque no va a llegar solo Y yo, el hombre me está diciendo que no se sabe si vamos a ver Porque este carro Ok, dale llave y un poquito de gas Que bonito Bueno, vemos que el volante es parco, que lindo Este botoncito rojo es el del poder Está hecho para el Nos Sí, el nitro Pero no, no, es pito Ah, es el pito Ah, es lo más importante En todo canal es lo más importante, el pito La seguridad primero Sí, la seguridad primero Yo me imaginaba ya aquí Pero no, es el pito Entonces, vamos a escucharlo, a ver qué tal suena Vamos a acelerarlo Si nos permite, podemos acelerarlo Qué bonito, ah Sensaciones que dan estos carros Aquí está el poder, vean la batería Aquí está el poder El metanol Ok Para que vean Está siluón Está bonito Aquí vamos ya con El turbo como suena es que bonito, que suena el turbo que suena el turbo como empuja cuando hace el cambio, que rico, verdad, te la jugo, si, vamos a ver, el es un poquito tieso a la hora de dar una curva para que yo, igual la vamos a dar despacito ahora vamos, cuando esta en verde, se la puede jugar que rico, sensaciones, que da el carro este carro lo queres para drag o para circuito, esta mas hecho para circuito, por todo lo que tiene, tiene una suspensión, una KW, que es de lo mejor que hay en el mercado este, tiene barras estabilizadoras, rotulas, white line, verdad, entonces, el esta hecho para circuito no tanto para cuartemillas, si bien es cierto, en cuartemillas, responde vaciloco si se siente, si se siente me siento que lo estoy maltratando con esa barra, no, no, asi es el bus en el bus ahí sí es la libre ahi sí es la libre si 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 ahi 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 la ventaja es que tiene buenos frenos eso es importante la seguridad y con eso terminamos este vídeo no sé si me grabé bien yo creo que no pero bueno lo importante es que lo disfruté muchas gracias vernos aquí se termina este vídeo un sueño cumplido manejar un ego cumplió un sueño me cumplió un sueño muchas gracias y nada recuerden darle like suscribirse ir a seguirme a instagram a nuestra marca de ropa power wheel vamos a estar molestando más a vernos ojalá que cuando vaya a la noche de pique nos avises vas a la noche piques no he ido pero hace un platillo hay que ir porque vieras como fuese suzuki es suzuki historia a ver si se lo echamos a este a ver qué bueno entonces recuerda darle like suscribirse activar la campanita y compartirlo nos vemos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.